El ex candidato a la alcaldía del municipio de Campeche y ex funcionario municipal Everto Brown Cámara descartó que hasta este momento haya recibido algún tipo de notificación o haya sido llamado para comparecer ante la Contraloría Municipal ante la auditoría que se realiza al trienio encabezado por Carlos Rosado Ruelas y Beatriz Selem Trueba. En entrevista, Brown Cámara no descartó que si el ex alcalde Carlos Rosado Ruelas fue quien dio a conocer que él sí había sido notificado ante la negativa de la Contraloría Municipal por dar a conocer quiénes fueron los 17 ex funcionarios municipales sancionados es en mucho por el interés del ex municipio de ser tomado en cuenta por los medios de comunicación. Yo creo que tiene algo que ver también, la verdad que sí tiene algo que ver conociendo a Carlos yo creo que también le ha gustado siempre el reflector, le ha gustado estar en los medios entonces no creo que pase desapercibida esa situación pero independientemente de eso de verdad que es algo lamentable que se esté manejando esto a medias yo creo que hay que serlo como debe de ser y que los responsables asuman lo propio. Brown Cámara aseguró que en caso de que la Administración Municipal requiera de su comparecencia él no tendrá ningún problema en acudir ya que afirma no tener nada que ocultar. Para Tiempos Noticias.com informó Karen Tuz.